¿Qué es lo que pretendo plantear aquí? Es un debate para largo y casi daría para una mesa solo para eso. ¿A qué me refiero con legalidad? Es decir, lógicamente para empezar a trabajar en una profesión, para mí es importante recalcar eso, la psicología como profesión. Entonces en esa línea decir, bueno, pues a nivel como profesión, voy al segundo punto, la colegiación. Colegiación y seguro de responsabilidad civil, que casi siempre viene junto. La colegiación para mí es imprescindible, porque bueno, si queremos ser una profesión, pues lógicamente tendremos que tener ese primer criterio. Desde esa línea también cumplir la legalidad es, bueno, ser especialista en psicología clínica o tener el máster de psicología general sanitaria, o bueno, tercer punto, es decir, bueno, la habilitación sanitaria. Es decir, pues para ejercer como psicólogo en un centro de psicología que tiene que estar registrado como centro sanitario en la comunidad autónoma correspondiente, pues eso es el requisito, es lo que la ley marca actualmente. Ya digo que, bueno, entrar o no entrar en el tema, mejor lo dejamos para otra mesa. Es decir, es lo que hay y por ahora hay que asumirlo. Hay un cuarto punto que pongo ahí, es decir, pues eso que es importante, y más que cumplirlo, porque de inicio lo cumple el centro para el que trabajásemos, pero también es importante tenerlo en cuenta. En la ley orgánica de protección de datos, psicología está en lo más alto nivel, es decir, porque ya no es solo cuestión de datos personales, que parece que es a lo que se refiere, sino lógicamente datos de salud, datos de historia personal, datos de familia. Manejamos muchos datos de los pacientes y entonces es evidente que hay que cumplirlo. Y bueno, insisto en eso porque luego, bueno, pues cuando vemos a un paciente, salimos, contamos, he visto a, pues ojo con lo que contamos, ojo con lo que compartimos, porque lógicamente es grave y las sanciones que también hay que tenerlas en cuenta pueden ser importantes. Eso en cuanto a la legalidad, que insisto, es la que hay. Formación, pues lógicamente, es decir, bueno, pues NNB, que es lo que nosotros hacemos y hablamos de contratar, porque también en eso quizás somos una pequeña excepción, los psicólogos y psicólogas que trabajan con nosotros están todos contratados. Los psicólogos que también hay que tener en cuenta a la hora de hablar de esa contratación no es lo habitual en los centros, la mayoría de centros de psicología funcionan con autónomos, es decir, el planteamiento habitual cuando uno sale de la carrera y hace el máster o la habilitación sanitaria o después del PIR, es asumir que en un porcentaje amplio, tampoco voy a decir aquí el número porque sería casi una impresión personal, pero en un porcentaje muy, muy amplio. La figura del autónomo es la más habitual, con lo que lógicamente hablamos también de cumplir otros requisitos legales, aunque eso no es el caso. Aquí hablamos de los requisitos para ejercer como psicólogo. Entonces, ¿qué formación exigimos nosotros en NB? Y bueno, lógicamente es la que se exige en casi todos los centros. Pues evidentemente, grado en psicología o licenciatura en psicología. Si no se tiene la habilitación sanitaria anterior por experiencia y formación, pues el máster de psicólogo general sanitario. Formación específica en psicoterapia, en otros tipos de psicoterapia, en otras técnicas, herramientas, como para nosotros puede ser importante también el MDR o nuestro enfoque principal, que es psicoterapia integradora, pues lógicamente es interesante. Como tal, sí que en cualquier profesión puede ser lo habitual, pero en psicología yo estoy convencido de que desde NB lo potenciamos, es formación continua. Es decir, hasta aquí es lo que sé y voy a aportar y voy a utilizar todos mis conocimientos. Es un gran error. Insisto que seguramente en todas las profesiones, pues estoy convencido que en todas las profesiones, pero aquí siempre se puede aprender algo y reciclarse es vital. Para nosotros también es importante, bueno, pues formación en idiomas. Pues lógicamente, es decir, en la población en la que estamos ahora en España, pues bueno, puede ser interesante esta posibilidad de tener otros idiomas, ya no solo el inglés como imprescindible, pero bueno, pues no sé, se me ocurre chino, rumano, es decir, bueno, son poblaciones muy habituales en España, con lo que bueno, si se tiene ese complemento, pues mejor. Y otro tipo de formación, que pone ahí otra, pues cabe cualquiera. Es decir, para nosotros en la experiencia, que ahora comento, pues bueno, si se tiene formación en formación de formadores, si se tiene formación en escritura creativa, es decir, puede haber multitud de opciones. Cuanto más con matices, pero cuanto más habitualmente mejor. Bueno, lo oílo entonces con lo que comentaba de la, si quieres responder, sí, lo que comentaba de la experiencia. Pues evidentemente, primero, para nosotros es importante la experiencia en psicología. Y bueno, y en esa línea, experiencia o no siempre, porque a veces también contratamos psicólogos y psicólogas noveles. Es decir, bueno, pues que acaban de empezar, que han hecho las prácticas del psicólogo general sanitario con nosotros, y bueno, y a lo mejor su experiencia es solo esa, que es una forma interesante de incorporarse al mercado de trabajo. No solo decir, bueno, pues porque entramos en el círculo vicioso, si para que me contraten tengo que tener experiencia, y si no me contrata nadie, no tengo experiencia. Bueno, pues una forma interesante es eso. Unas prácticas, unas becas, un voluntariado, unas formas de incorporarse al mercado laboral, que lógicamente, bueno, pues, tiene o no, están remuneradas, o sí, depende, pero bueno, es una fórmula habitual. Para nosotros, de hecho, sí es una fórmula muy potente, es decir, alumnos o alumnas que hacen las prácticas con nosotros, y que luego, cuando hay una necesidad, pues es las primeras personas con las que contamos. Que no tienen experiencia todavía en ese momento, pero bueno, ya conocen también el modo de funcionamiento de DNB, que para nosotros es importante, y entiendo que para cualquier centro también. De hecho, las prácticas suponen un proceso de selección muy interesante, porque es un proceso, pues, un proceso de selección de seis meses. Ya quisiéramos los de recursos humanos tener esa posibilidad siempre. Entonces, como digo, experiencia, pues lógicamente para nosotros en psicoterapia, es decir, bueno, que hayan visto pacientes, cuántos pacientes han visto, de qué tipología han visto los pacientes, eso ya le puede suponer también incluso saber qué pacientes se ve más cómodo, qué pacientes no trataría, es una pregunta que nosotros solemos hacer en nuestros procesos de selección, y decir, bueno, pues, alguien puede tener claro. Yo, por ejemplo, si me siento más cómodo después de años de experiencia, pues con adolescentes, desde los 15, 16 años para arriba, es decir, a lo mejor con niños más pequeños, pues, bueno, pues, he visto que no doy todo lo que debo o todo lo que soy en procesos en esa línea, pues es interesante saberlo, decir, pues, si tengo experiencia o si la persona tiene experiencia en formación, porque nosotros, bueno, somos centros de prácticas de varias universidades, y entonces, bueno, pues que tengan experiencia en formación también es interesante, porque, bueno, pues la psicología es una de las formas de fomentar y de promocionar la psicología, pues es en formación, ya sea dando formación a psicólogos, que lógicamente tienen que ampliarla, como abrir la formación, bueno, pues al resto de ciudadanos y dar cursos, bueno, pues de cualquier tipo que pueda interesar, porque en esa línea, bueno, pues creemos, o yo creo personalmente, que la psicología sí que es bueno que se promocione, somos todavía, yo creo, que la psicología, una gran desconocida, ese planteamiento de psicología y locura, está demasiado arraigado todavía, psicología y malestar, y, bueno, pues esa formación sí que es interesante, bueno, pues trabajar desde psicología de la salud, y en eso sí que, bueno, es interesante que tengan las personas que postulan con nosotros, bueno, pues que tengan esa posibilidad de dar formación, psicología de la salud, habilidades sociales, bueno, pues habilidades de relación, hay muchas opciones donde la psicología puede favorecer esa historia. También para nosotros es importante, por la misma línea del trato con alumnos, pues que haya tenido experiencia y que conozca y sepa ser, bueno, supervisor, es decir, guiar, supervisor, mentor, tutor, que sepa guiar a otros alumnos, que sepa, bueno, pues ese trato con alumnos, y, bueno, pues trabajar un caso. Nosotros los alumnos que están en prácticas, pues cuando ven pacientes en ecoterapia, pues lógicamente luego vienen con dudas al tutor, decir, oye, pues si ha hecho esto, no se ha hecho esto, cuando el paciente dijo cómo podía haber, pues tratado ese tema, pues si esa persona que quiere entrar en NB tiene ya experiencia anterior en supervisión, pues es interesante. Y si tiene experiencia en ecoterapia, pues también. ¿Qué significa ecoterapia? Pues tener una persona al lado que, bueno, va a estar contigo en la consulta, aparte del paciente. No significa que esté solo como oyente, puede participar, puede ser un trabajo a tres. Es decir, pero bueno, para el profesional que siempre ha trabajado solo y ha creado vínculo solo con un paciente, el tener a otra persona ahí, pues a veces crea cierta, bueno, disrupción, que es interesante si se tiene algo de experiencia. Y pongo ahí un apartado de otras, que puede ser muy amplio, es decir, experiencia en formación en otro sector que no tenga nada que ver con la psicología, que, lógicamente, también ayuda si ha sido docente o ponente en otros centros. Experiencia, bueno, pues buena o mala, nunca se sabe, experiencia como comercial, pues también puede ser interesante porque, bueno, hay servicios que, lógicamente, es decir, la psicología no es estar sentado en un despacho esperando que te vengan pacientes, sino que hay que hablar con centros educativos, hay que hablar con empresas, hay que vender. Planteamiento de psicólogo, como decía, la psicología que está sentado en un despacho esperando a que le llevan pacientes no encaja. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien, un psicólogo o psicóloga recién formado y que tiene, además, experiencia comercial, pues puede resultar un perfil interesante porque, bueno, pues a la hora de ir a un centro educativo, como decía, a una empresa y vender ese servicio de psicología, pues resulta un perfil con un valor añadido importante. Igual que, bueno, pues a la hora de tratar con los pacientes, que en el fondo es interesante esa parte insistir. El paciente es un humano, es una persona que está ahí enfrente, que tiene algo que no puede resolver solo y que decide pedir ayuda. Pero lo importante es eso, es una persona. Entonces, si se ha tenido experiencia en trato al público, atención al cliente y demás, pues también es algo importante. Porque en esa línea de decir, bueno, lo más importante que se tiene que tener en cuenta es que estamos tratando con personas. Entonces, bueno, pues puede ser interesante que haya tenido ese trato. Y hablando de personas, bueno, pues que se busca en un psicólogo, en una psicóloga, pues dentro de, lógicamente dentro de NB, lo que para nosotros es importante y entiendo que dentro de cualquier entidad. No por orden, y tampoco es que las primeras sean más importantes que las últimas, hemos puesto un poco las que para nosotros son importantes y son todas. Tampoco me alargaré en una definición exacta de cada uno, sino un poco casi más ejemplos de lo que para nosotros es esa importancia. Hablamos de compromiso y de implicación. Es decir, desde el planteamiento, que bueno, pues entrar en un centro, en cualquier entidad. Yo creo que para cualquier empresa es importante saber que las personas que van a trabajar con ellos, pues se sienten comprometidos con el proyecto, creen en ese proyecto. Si estábamos hablando antes de vender, pues a la hora de vender, es mucho más fácil vender un producto en el que se cree, que un producto en el que realmente, pues eso, vender telefonía móvil en un pueblo remoto de Castilla-La Mancha, pues a lo mejor no es lo mismo que venderla en Madrid, que lógicamente las necesidades son distintas. Bueno, pues es más fácil, yo que realmente parte de mi trayectoria profesional fue vender telefonía móvil. Está muy claro que hay que tener compromiso con el proyecto y saber de lo que se está hablando. Y eso, bueno, pues el compromiso, la implicación en esa línea, es decir, bueno, pues estar ahí, saber lo que está haciendo NB, lo que está haciendo un centro. Si yo estoy como psicoterapeuta, pero NB está haciendo formación o el centro en el que trabajo está haciendo formación, pues saberlo, saber venderlo, saber utilizarlo con otros, pues en un momento dado con un paciente. Es decir, bueno, pues si yo estoy para nosotros es importante, y entiendo que si un paciente nos pregunta como psicoterapeutas, oye, ¿el curso que hacéis de habilidades sociales? Ah, pues no sé, ¿hacemos un curso de habilidades sociales? Pues evidentemente demuestra poca implicación en un proyecto. En esa línea decir proyecto, implicación, equipo. Pues bueno, pues trabajar en equipo, saber trabajar en esa línea, como decíamos, se trabaja con otros normalmente, con otros psicoterapeutas, se trabaja con alumnos, se trabaja con el resto de equipo, en nuestro caso trabajadoras sociales, recepción, administrativos, pues es importante trabajar en equipo para, pues eso, utilizando palabras del gerente en una reunión hace poco, decir, bueno, pues que rememos todos para el mismo sitio. Si unos van remando y otros se quedan ahí más o menos sujetando el remo, o con el remo arriba, o remando para el otro lado, pues lógicamente el barco no va hacia donde queremos. Y parte de trabajar en equipo es compartir, pues compartir, pues ya sea formación, compartir conocimientos, pues un poco en esa idea. Resolución de conflictos y toma de decisiones, casi siempre van muy unidos, es decir, conflictos van a surgir en cualquier organización, ya sea con otros compañeros, ya sea con pacientes, es decir, bueno, pues tener esa capacidad de resolver siempre es interesante, y tomando decisiones y las decisiones adecuadas, es decir, bueno, pues valorar las opciones y tomar esas decisiones. Le digo, en estas, bueno, pues de personalidad no es algo ajeno a cualquier otra profesión, no es algo que los psicólogos tengamos que tener especial, que también hay que tener en cuenta, aunque habrá, os lo habrán dicho muchas veces, que los psicólogos somos más especiales, raros o hacemos cosas extrañas, eso no lo han dicho siempre, es decir, bueno, pues lógicamente primero somos personas, luego también, pues eso, adivinamos el pensamiento, ya sabemos cómo son las personas nada más conocerlos y demás, todo eso lo habéis sufrido, no tenemos nunca problemas, nunca nos pasa nada, eso, es decir, bueno, esa frase maravillosa también, parece mentira, siendo tu psicólogo, eso supongo que también lo habréis sufrido, entonces insisto, las, bueno, pues, esas características de personalidad, insisto, que son habituales en cualquier empresa, como tal, pues bueno, pues las empresas cambian, las leyes cambian, la psicología de eso también sabemos un poquito, es decir, pues adaptación al cambio, es decir, bueno, pues se toman decisiones en empresa, que nos pueden o no gustar, o que pueden llevarnos a un determinado sitio o no, bueno, hay que adaptarse, es decir, bueno, pues hay que siempre tener esa capacidad, y hablando de capacidad, bueno, pues lógicamente capacidad de comunicación, bueno, la psicología de inicio, el trabajo inicial, que pensamos como exclusivo del psicólogo, o de la psicóloga, es la, pues comunicación con un paciente, es evidente, es decir, no es cuestión capacidad de escucha, que no está puesta, pero sí que es interesante, y imprescindible, es decir, pues la he puesto, la he pensado que estaba dentro de comunicación, porque comunicar no es solo soltar el rollo, y ya está, sino tener esa posibilidad de interactuar, porque, bueno, pues eso, como decía, la escucha es importante, comunicar al paciente, pues lo que nosotros pensamos, comunicarlo de la forma que no se entienda, aunque pensemos que no, los psicólogos tenemos también nuestro lenguaje propio, y no se entiende otro psicólogo, otra psicóloga, pero bueno, si hablamos en otros entornos, a veces no se nos entiende tanto como nosotros pensamos, pero bueno, hay que adaptarse a nuestro interlocutor, y en esa línea de adaptación, pues en un momento dado, pues hasta la creatividad, es decir, bueno, pues muchas técnicas o herramientas, pues nacen de eso, de la creatividad de una persona, que de repente decide, ups, pues esto yo podría mostrarlo, y ahí, bueno, pues pueden hacer, el terapia a través de la escritura, la arteterapia, es decir, bueno, pues a través de la fotografía, distintas opciones, en terapia, es decir, bueno, pues con distintas técnicas o herramientas, pues se puede ser muy purista, o ser, bueno, pues entrar en esa otra opción, de formación que decíamos antes, y bueno, pues a la línea, a la idea de, es decir, bueno, pues aumenta posibilidades de contratación, el estar abierto a otras, a otras posibilidades, estar muy centrado, es decir, es que a mí me han enseñado, durante mis estudios, cualquier orientación, no voy a nombrar ninguna, para que no se sientan, nadie discriminado, es decir, pero bueno, una orientación concreta, y a partir de ahí, es lo que trabajo, y es lo que voy a hacer, bueno, pues tener esa posibilidad, de ampliar horizontes, pues bueno, nosotros entendemos, desde NB, que sí que aumenta las posibilidades, como tal, nosotros creamos, como nombra, en esa psicoterapia integradora, y bueno, pues un poco la idea es esa, es decir, si alguien es X, una orientación determinada, pues va a tener muchas posibilidades, de que le contraten en un centro, o que trabaje en un centro, que tenga su orientación, en cuanto haya algo distinto, pues lógicamente, las posibilidades van a disminuir, entonces bueno, pues si estamos abiertos a esa creatividad, mejor, y eso en formación, pues es muy evidente, con los, ahí entra un poquito de crítica social, es decir, con los niños, seguimos enseñándoles en el colegio, de la misma forma que aprendíamos nosotros, yo que soy de la EGB, mis hijos, les siguen enseñando de la misma forma, sentaditos en mesas y demás, y cuando damos formación como adultos, pues nos llevan a jugar, muy bonitos, con globos y con historias, entonces bueno, pues aparte de críticas sociales, a veces enseñamos a los pequeños, también con globos y demás, y dejamos un poco las mesas, y bueno, y esa creatividad en formación, pues es importante con adultos, y bueno, y lógicamente, es decir, pues o la última, y haciendo una frase hecha, no menos importante, la orientación a resultados, parece que suena muy empresarial, pero simplemente pensando en el paciente, orientación a resultados, ¿qué es? Pues que el paciente consiga el objetivo, lo antes posible, y en el menor coste posible para él, o para ella, como persona y su entorno, eso como tal, es un resultado evidente, es decir, no hay más allá, luego, lógicamente, a nivel empresarial, como cualquier centro de psicología, no deja de ser una empresa, si se da una formación, pues que los alumnos tengan la información, que realmente buscaban, si se trabaja en una empresa, y tienen cierto objetivo, pues insisto, en esos objetivos se consigan, siempre, pues en esa línea de coste-beneficio, porque no hay que olvidar, la psicología, parece algo muy altruista y demás, pero bueno, es una empresa, un centro de psicología, es una empresa, que tiene que funcionar, tiene que tener unos beneficios, para poder seguir dando resultados, y dar ese servicio que estamos, que estamos dando. En esa línea, bajamos un poquito más, más a la tierra, que puede ser importante, en un centro de psicología, y que es importante para nosotros, para la, a la hora de contratar, pues bueno, algo tan, lo he llamado logística, y bueno, no se me ocurría otro nombre, distinto, decir, pues eso, pues, ¿dónde vives? Para un centro es importante, pues Madrid es una, es una entidad muy grande, a la hora del transporte, llegar cerca, lejos, bueno, pues es importante, nosotros tenemos dos centros, uno en la Sierra Noroeste, en Collado Villalba, y el otro en Moncloa, bueno, pues evidentemente, pues alguien que venga a hacer una entrevista contigo, y que viva, pues no sé, en Coslada, en San Fernando de Henares, en Parla, en Valdemoro, en Guadalix de la Sierra, pues es evidente, es evidente que para nosotros es importante, para la persona, es evidente que también, al principio parece que nunca nos importa nada, no, no, yo estoy acostumbrado a viajar, una cosa es acostumbrarse a viajar, y otra es tener que hacer una hora y media de transporte, todos los días de ida, y una hora y media de vuelta, en transporte público, con tres transbordos, pues ahí evidentemente decir, el centro va a tener un problema, a la hora de Madrid, lluvia, atascos, un montón de historias, los retrasos, nunca son buenos para nadie, y el, el trabajador, el psicólogo, psicóloga, pues va a tener problemas, porque al final, pues eso, perder con matices, dos horas y pico de tu vida, en llegar a tu centro de trabajo, no es sano en ninguna, en ninguna profesión, y esto, bueno, va unido con ese transporte, si tengo posibilidad de coche o no, porque bueno, pues a nosotros, en el centro de Collado Villalba, es habitual, no, si yo vivo al lado, vivo en Alpedrete, pero no tengo coche, uff, pues entonces, a veces el transporte, nos juega una mala pasada, y no es tan fácil, hay zonas de Madrid, que están muy bien conectadas unas con otras, pero bueno, por ejemplo, no sé, es decir, en el corredor de Lenares, en línea, uno se mueve muy bien, pero llegar al corredor de Lenares, desde otros puntos, resulta bastante complicado, entonces bueno, como posibilidad, y a nivel logístico, pues algo que también resulta interesante, para nosotros, y creo que para cualquier centro, la imagen, que he puesto ahí, no es cuestión de, decir pues eso, de ser, eso, más alto, menos alto, más delgado, o menos delgado, sino decir, bueno, pues tener una imagen, pues entre comillas, corporativa, decir, bueno, pues la sabiduría popular, que yo creo que en esa línea es muy sabia, se podría hacer un estudio sobre ello, una tesis doctoral, sobre lo que ya decía, la sabiduría popular, y luego la psicología, lo ha inventado con otro nombre, donde fueres, al lo que vieres, decía mi abuela mucho, decir, entonces en esa parte, bueno, pues es interesante, conocer al centro, pues en nuestro caso, si alguien quiere conocernos, es bastante fácil, porque en la web, pues directamente tenemos una foto de todos, pues bueno, ver un poco la media, cómo van vestidos, van vestidos todos de traje, van vestidos todos, más informales, sin corbata, y bueno, pues, pues en nuestro centro, por ejemplo, si alguien se presenta con traje y corbata, no es que le vayamos a, a no seleccionar, pero bueno, pues en esa línea, algo dice, es decir, o es su imagen personal, y es perfecto, pero a lo mejor nos dice, que no se ha informado mucho, de nuestro centro, y que bueno, pues todos queremos dar una buena imagen, cuando vamos a una entrevista, a una primera cita, y me gusta también hacer esa metáfora, en el fondo, no deja, una entrevista de selección, no deja de ser una, un first date, entonces bueno, sí que es interesante, bueno, pues dar nuestra mejor imagen, pero siempre yo insisto en esa parte nuestra, es decir, bueno, pues tampoco, tampoco quiero insistir mucho más, la idea es eso, es decir, en cualquier empresa, lógicamente, es decir, pues eso, desde la parte más de recursos humanos que tengo, que una empresa, cuando vas a una entrevista, vea que te has interesado, en cómo es la empresa, en su imagen corporativa, qué perfiles más o menos de personas mueve, y que tú hagas por adaptarte a ese perfil, no se trata de mimetizarse, ni de disfrazarse, pero bueno, pues si ves que todo el mundo va de traje, en todas las reuniones, en todos los foros que se han podido ver fotos, ahora las redes es maravilloso, puedes conocer de una empresa todo, antes de ir a una entrevista, pues bueno, pues lógicamente, si ves que todo el mundo va en traje, pues hay que ir con traje, si ves que todo el mundo va más o menos informal, pues se va informal, lo que no significa que en verano vayamos con, con las chanclas, el pantalón corto, y la camiseta de tirantes a entrevista, pero bueno, a lo mejor en verano, en NB, pues sí que se puede ir con un chino, y una camisa de manga corta, no hay ningún problema, pero bueno, si alguien en pleno agosto va a una entrevista en traje, viendo que en nuestras fotos no hay nadie con traje, a lo mejor nos dice algo, pero bueno, no quiero dar pistas, ¿vale? Sí, vale, era la otra, ¿si es la que? ¿la ha movido o no? Vale, entonces bueno, pues para nosotros son importantes también los intereses, que esa persona nos demuestra, yo hablaba ahí de intereses profesionales y personales, una pregunta habitual que solemos hacer, y que suele hacer el gerente, también la tiene siempre en mente, decir, oye, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Evidentemente, la respuesta básica y fácil, aunque bueno, uno se sorprende siempre, cuando haces una entrevista con una empresa, pues hombre, 5 o 10 años es una cifra, pero si queremos demostrar ese compromiso, esa implicación que tenemos, o que queremos ver, y que para nosotros es importante, pues hombre, no es cuestión, dentro de 10 años, pues si le contamos que queremos vernos, pues que nos haya tocado la lotería, y vernos en una isla desierta, en el Caribe, disfrutando de los millones, pues hombre, es una opción interesante, pero bueno, llegar a un centro en el que quieres trabajar, en el que quieres demostrar compromiso e implicación, y decir que en 10 años te ves con tu propio centro, contratando gente, y viendo un montón de pacientes, pues a lo mejor no es la respuesta adecuada, es decir, pues para esos intereses profesionales, pues seguir haciendo psicoterapia, seguir aprendiendo, el estar implicado en un proyecto que se pueda crecer, es un poco la idea, para nosotros es importante, porque esa idea de la contratación de personas, esa idea de crecer con nosotros, para nosotros es vital, entonces bueno, pues esos intereses profesionales son interesantes, si alguien su interés es evidentemente tener su centro propio, o trabajar en una universidad, terminar el doctorado y trabajar en una universidad, es perfecto, no es cuestión de bueno ni malo, es decir, simplemente bueno, pues lo que hay que tener en cuenta, e intereses personales, un poco en esa línea, es decir, bueno, pues lógicamente, se tienen intereses personales, no sé, se me ocurre la antítesis entre comillas, es decir, bueno, pues si vive, si centramos en nuestras clínicas, es decir, bueno, pues vive por las rozas, que sería un poco el candidato perfecto, porque está vital que ha habido entre las dos clínicas, es decir, si nos dice que su ideal de vida, es decir, si se ha vivido a un pueblo del norte de Toledo, en su chalet, pues se nos complica un poco la vida, es decir, no sé, es decir, intereses personales, son muy floables cada uno el que tenga, pues lógicamente a la hora de trabajar, pues es, bueno, tristemente hay que adaptarse, volveríamos a entrar en otro debate, vivir para trabajar o trabajar para vivir, pero bueno, creo que no es el día para estar ahí, pero bueno, pero bueno, ya digo que esos intereses personales, es bueno tenerlos claro, que también en esa línea yo insistiría, es decir, pues para ejercer en una profesión, tenemos que tener nuestros intereses y nuestros objetivos claros, donde nos vemos, y esa pregunta de dónde te ves dentro de diez años, la hago habitualmente, ya sea con clientes o pacientes, también es un matiz interesante, como vemos como psicoterapeutas a nuestros, a las personas que nos piden, que nos piden ese apoyo y ese acompañamiento, desde NB estamos convencidos en que son todos pacientes, es decir, bueno, y en esos pacientes, sí que cuando me dicen es que quiero cambiar esto, vale, yo la pregunta habitual siempre es esa, es decir, dentro de cinco años, dentro de diez años, ¿dónde te ves? y a partir de ahí poder crecer, porque bueno, quiero cambiar, es una frase muy bonita, pero casi si sé dónde quiero llegar, es más fácil que quiero cambiar, y en esa línea, bueno, pues el dónde quiero llegar, pues un poco en esa idea, es decir, también es importante para cualquier profesional estar al tanto de, bueno, pues estar al tanto de cómo está la profesión, es un poco, pues ha sido ponencia capicúa, es decir, pues empezamos por donde, o terminamos por donde empezábamos, es importante estar al tanto del, bueno, del presente y el futuro de la psicología, y en esa línea, ya digo, me sale la vena corporativa, decía al principio lo de estar colegiado, estar colegiado y estar informado de cómo están los requisitos de formación, con este cambio de ley, pues hay muchos compañeros y compañeras que se han quedado, bueno, pues a medio camino de una habilitación sanitaria, porque no se han enterado que había que habilitarse a pesar de cumplir, de sobra los requisitos, pues entonces en esa línea es interesante, que estéis al tanto de todo ello, de la psicología, bueno, ahí ya entra mi parte más personal y más guerrera, para mí la psicología debería ser profesión sanitaria en todo su conjunto, da para otro debate, nos vamos a entrar, decir eso, pero bueno, sí que es interesante conocer esa parte, para cualquier profesional, también el tener en cuenta por ahí, decir, bueno, pues el itinerario que desde el consejo, desde el de la psicología se está planteando, del grado, el itinerario, grado master peer, bueno, pues hay que tenerlo también en cuenta, es decir, para estar al día, de todas las posibilidades, el grado evidentemente, es lo que hay, tender otra vez al cambio en la licenciatura parece complicado, entonces la opción de hacer el máster siempre está ahí, obligatorio o no, si uno se quiere dedicar a la psicología sanitaria, clínica, o trabajar en un centro, y el PIR, que lógicamente siempre está ahí como opción, y bueno, pues conocerlo, ya digo que si me pongo, me sale la vena de reivindicativa, y puedo estar aquí, voy a dar un manifiesto más que una ponencia, y no se trata de eso, y bueno, pues, y en el futuro, pues lógicamente surgirán otras posibilidades, lo que sí quiero insistir, es decir, bueno, pues estamos aquí, claro, para que se busque en un psicólogo para contratarle, para contratarle en un centro de psicología sanitaria, pues lógicamente hay que entrar en esa parte, también hay muchos profesionales, muchos graduados o grados en psicología, que han decidido hacer el máster sanitario, por si acaso, bueno, pues en esa línea de decir, bueno, la psicología tiene, por suerte, muchas otras opciones, y bueno, pues hay que conocerlas, y tiene, y están ahí, es decir, pero bueno, el futuro, creo que el futuro es interesante, los psicólogos, psicología, es una profesión con mucho futuro, con muchas posibilidades de entrar en todos los sitios, desde esa parte que hablaba yo antes, de la psicología de la salud, psicología del bienestar, favorecer su uso en empresa, sin llegar a la psicoterapia, en esa parte que decía yo antes de asociarlo a la locura, pero bueno, psicología industrial, existía cuando yo era joven, y como tal, con ergonomía, psicosociología del trabajo, siempre está ahí, entonces bueno, trabajar en psicología, sin llegar a psicoterapia, en empresa, es una opción, bueno, pues también interesante, y bueno, pues que hay que conocer, y en principio, creo que yo no tengo nada más, Muy bien, veo que, muchas gracias Juan Carlos, por la presentación, ha sido muy interesante, y yo creo que a todos nosotros, nos ha arrojado mucha luz, sobre el presente, y el futuro de la psicología, fundamentalmente, en nuestro país, en España, porque la legislación, veo que puede haber otras personas, que están conectadas, desde otros países, quizá la legislación, en Sudamérica, puede ser diferente, y no existe, esa ruta, que en España, está muy claramente definida, y muy bien legislada, podemos entrar en debate, lo que nos parece a cada uno, el grado, máster, o PIR, para considerarse psicólogo clínico, o psicólogo sanitario, y voy a abrir el turno, de debate, o el turno de preguntas, porque veo que ha habido, muchas preguntas, a lo largo de la, de la presentación, como digo, muy interesante, y preguntan, un aspecto en concreto, que era, luz, preguntas, y además, en esa ruta, oficial, y regulada, a día de hoy, de psicólogo, graduado, o licenciado en psicología, bien sea, habilitado, o psicólogo general sanitario, tras realizar el máster, ¿qué otra formación, tú consideras, imprescindible, más allá de eso, que está regulado, hoy, que a día de hoy, no puedes contratar a nadie, si no lo tienes, algún añadido, o algo que marque la diferencia, con respecto a otra persona, de cara a la, a la contratación, bueno, hombre, cuanta más formación, cuanta más formación, se tenga, mejor, en esa línea, nosotros abogamos, por esa psicoterapia integradora, como por una, orientación concreta, y unas técnicas concretas, en esa línea, por ejemplo, es decir, una población amplia, que tiene futuro, pues es la psicología, la psicología infantil, entonces, bueno, pues tener alguna formación, ya no hace falta, el momento, título de decir, de tener un máster, bueno, lógicamente, uno termina el grado, luego se hace otra, equis tiempo de máster, no hace falta que todos sean máster, pero sí que es importante, bueno, pues tener formaciones, hay cursos estupendos, de tres fines de semana, de cuatro fines de semana, cuanto más variado, cuanto más opciones se conozcan, pues casi siempre es mejor, psicoterapia integradora, conocer otras técnicas, herramientas concretas, psicología infantil, oncología, hay un montón de posibilidades, y cuantas más opciones se tengan mejor, pues bueno, un centro de psicología puede hacer solo psicoterapia, con los pacientes que le vengan, o puede, como es nuestro caso, tener opciones y querer hacer más cosas con, pues eso es lo que hablábamos, con empresas, con centros educativos, entonces, bueno, cuantas más opciones, mejor. Cuantas más opciones y de calidad, ¿no? Sí, claro, evidentemente, eso sí que hay que ser bastante... Hay que matizar ese aspecto, que yo creo que es importante, no siempre... Hay que ser bastante exigente, en esa línea, así que, bueno, pues eso. Sí, me ha gustado mucho el apunte que señalabas al inicio de la presentación, ¿no? En la profesión en la que nosotros estamos actualmente, es una profesión de formación continuada, y que no se contempla de otra forma. En esa misma línea, mientras el resto de asistentes podéis realizar vuestras preguntas, tengo aquí algunas que lanzaban las personas en el momento de la inscripción, así que mientras hacéis las preguntas, te lanzo alguna. Has hablado de que vosotros en vuestro centro, actualmente tenéis psicólogos en prácticas, de esta universidad y de otras universidades, y una de las preguntas va un poco en esa línea, ¿cómo puede un psicólogo sin experiencia conseguir un puesto de empleo? Tú muy bien has dicho que los seis meses de prácticas es el mejor escaparate. ¿Qué os fijáis vosotros, tú como director de recursos humanos en tu empresa, qué marca la diferencia entre un profesional, porque tenéis a muchos en prácticas, qué marca la diferencia entre un potencial candidato a ser contratado, de otra persona que pasa por vuestro centro para realizar las prácticas y se va? Vale. En esa línea, hombre, supongo que así sería resumir toda en tres palabras, es decir, para nosotros sí es importante ese compromiso y esa implicación. ¿Cómo se demuestra? Pues eso, nosotros, alguien puede tener una serie de disponibilidad, y ya está, y no sale de ahí, pues alguien que se pueda adaptar, que le digamos, oye, tenemos esta posibilidad, bueno, pues, te adaptas, no te adaptas, esa capacidad de adaptación para nosotros es importante, el que tenga otra formación distinta más allá del máster y que haya estado ahí formándose y tenga ese interés y esa nos demuestre también ese interés. Nosotros tenemos formación propia, pues ese interés también a veces se demuestra, y bueno, pues, oye, me interesa trabajar con vosotros, estar ahí. ¿La proactividad quizás? Sí, por eso, sí, proactividad es una palabra que sí que me gusta decir, es raro que no la haya utilizado, estar ahí, enterarse de que falta algo por hacer, y esa persona se propone como posibilidad y como candidato, porque los alumnos en esa línea, hombre, en el fondo, como personas, todos somos más o menos iguales, estamos ahí haciendo nuestro esfuerzo. ¿Qué nos diferencia? Pues eso, a veces nos hacen distintos detalles pequeños, es decir, bueno, pues el conocer a los pacientes por nombre y apellido, el conocer a todos los compañeros por nombre y apellido, el estar con una universidad, como comentabas tú, y bueno, pues a lo mejor no criticar a la universidad abiertamente, que es como criticar a otra empresa cuando estás en una entrevista de selección, decir, bueno, pues la universidad te puede gustar más o menos, pero a ver, decir, pues sí que a lo mejor nos llega algún alumno que dijo, es que estoy hasta las narices de tal, o otra universidad, qué imagen me estás dando, si estás criticando a la persona que te está dando formación, puede que lleves razón, pero si estás haciendo eso, ¿quién no me dice que tú estás con la universidad criticando a tu centro de práctica? Entonces, bueno, la idea es hacerse distinto siempre, cuando daba talleres de orientación personal o de profesional, simplemente a veces decía, lleva tu currículum en papel reciclado y con letra en azul oscuro, en vez de llevarlo en folio blanco y letra negra, ya se te hace distinto, a veces son esos pequeños detalles. Y un poco en esa misma línea va otra pregunta, mientras, si queréis realizar alguna pregunta, en tu experiencia, como selección de recursos humanos ahora mismo en el centro NB, ¿qué prima más? Las actitudes, es un poco dicotómica, y sabemos nosotros en psicología mejor que nadie que no es todo blanco o negro, y que hay un gran abanico de grises, pero yo te voy a formular la pregunta tal cual. ¿Qué prima más en algunos aspectos? ¿Esa formación teórica de habilidades técnicas o otras competencias humanas que tenga la persona? Yo diría, si me tengo que decantar de lo que se trata, pues si me voy a quedar en el gris, la verdad es que no llegamos a ningún sitio. Es decir, yo casi diría más que nos vamos a la parte personal, que la parte tan técnica. Es decir, hombre, también depende, al final me quedo en el gris. Si estamos buscando un profesional que nos dé formación, pues en algo muy concreto, pues lógicamente buscamos a alguien que conozca esa técnica o conozca esa herramienta. En condiciones normales, cuando abrimos una posibilidad de trabajar en todo lo que comentaba que hacíamos, pues desde psicoterapia, formación, supervisión, pues a candidatos iguales, es decir, con las mismas características, lógicamente nos vamos y nos decantamos por la parte personal, que para nosotros es importante, pues eso, el que tenga más o menos los mismos intereses personales que podemos tener en el grupo, que no es que significa que somos todos iguales, pero sí en esa línea, porque bueno, formación técnica, llega un momento que si no la tiene y nos encaja mucho en la parte personal, esa formación la puede adquirir. Y en esa misma línea, yo voy a hacer un apunte aquí, porque creo que quizá también puede ser importante matizarlo, muchas veces tendemos las personas en general a formarse por formarse, y a veces es importante saber en qué nos formamos, y que eso genere cierta coherencia con nosotros mismos, no significa que puede estar más de moda la psicología infanto-juvenil, pero realmente nosotros nos vemos a nosotros mismos trabajando como psicoterapeutas infanto-juveniles, yo creo que eso es importante dejarlo claro a estas personas que están recién formándose, o acabando el máster o el grado de, me parece muy importante la pregunta que has lanzado antes, de cómo te ves dentro de cinco años, cómo te ves dentro de diez, cuando tienes todo un abanico de posibilidades por delante, me veo haciendo una intervención con trastorno mental grave, o me veo trabajando en infanto-juvenil, y a partir de ahí desarrollar esa formación continuada, no únicamente por las mudas que existan. Sí, porque al final nos acabamos, nosotros hablábamos de psicoterapia integradora en NB, pero claro, eso no significa que me voy a hacer un máster de psicoanálisis, me voy a hacer un máster de esta, voy a tener siete máster, una de cada una. Pues hombre, no sé, sería un poco, está bien, ¿no? Pero no da tiempo, llega un momento que hay que trabajar en algún momento, y bueno, pues hay formaciones pequeñitas muy útiles, pero sí, ideológicamente buscando una coherencia, y que donde nosotros nos sintamos cómodos, que si no, como personas. Muy importante. Un poco más en esta línea la pregunta que está haciendo Luz, si podías dar, bueno, hay muchas entidades que están haciendo formación, incluso desde NB, no hubo otros centros, yo creo que va un poco en esa línea de lo que hemos estado comentando. Marcar la diferencia con lo que uno se sienta cómodo trabajando, y que haya una cierta coherencia con su estilo de trabajo, y cómo se ve a futuro, y buscar formación de calidad. Sí, buscar mucho. Ahora la ventaja es que tenemos, pues eso, lleva ya mucho tiempo, a veces suena un poco muy afirmación de abuelo, y decir eso, pero vamos. Ahora la ventaja es que tenemos internet. Cuando yo buscaba cursos, había que patearse en la calle y hacer muchas cosas. Ahora en internet está todo, están las opiniones en distintas redes sociales. Sí es importante. Por ejemplo, hace poco hay una entidad formativa, no podemos dar nombres, no quiero dar nombres concretos, pero sí que hay una entidad formativa que está ofreciendo. Un máster de psicología general sanitaria. No es una universidad. Ojo, no hay que hacerlo con esa entidad formativa, porque lógicamente tendríais un problema. Vais a pagar por una formación que no os va a habilitar. Entonces en esa línea sí que es interesante informarse mucho. Es decir, ¿el curso es muy bueno de fines de semana? Pues insisto que los hay. Es decir, entidades. Hay muchísimas. Criterios a tener en cuenta. Pues cuántas ediciones lleva de la misma formación. Si las llena o no las llena. Si ha anulado muchas formaciones o no. Si realmente las opiniones de los alumnos, la gente está contenta o no está contenta. Eso. La ventaja, como digo, es que en redes sociales, que bueno, que para nosotros también es importante. No lo he dicho. Es decir, que alguien esté muy habilitado, o habituado, perdón, a utilizar redes sociales. Pues bueno, redes sociales, internet. Nosotros, por ejemplo, si hacen sesiones por Skype, pues es interesante. Entonces, bueno, las redes, hay que dominarlas. Grupos de Facebook o de LinkedIn, en el que la formación está ahí. Y hay que buscarla. Pregunta, Andrea, una pregunta. Y esta ya puede que sea la última, porque no sé si nos dará tiempo para mucho más. La última pregunta. En el currículum vitae, una pregunta concreta. ¿Es mejor incluir la experiencia previa al grado? Aquí tenemos estudiantes que quizá el grado de psicología puede ser su segunda licenciatura, su segunda carrera, o en algunos casos la primera, pero han empezado a estudiar más tarde, ¿no? Son alumnos de 18 años. ¿Es interesante incluir la experiencia previa al grado que puedan tener? Pues para mí sí. Porque lógicamente, bueno, yo siempre cuando he hablado de orientación profesional, cuando he hablado de un currículum, los de recursos humanos nos empeñamos en rellenar huecos. ¿Qué ha sido de tu vida durante este espacio de tiempo? Entonces, evidentemente, si alguien nos dice, alguien con 30 años, creo, lees, sí, que hace el grado de psicología, ¿qué ha sido de su vida? Desde los 18 que podía trabajar hasta los 30. Bueno, pues eso, lógicamente está la experiencia profesional y experiencia laboral. Tenemos dos epígrafes en un currículum perfectos, y como he dicho antes, esa experiencia también nos puede dar valor para una contratación posterior, porque nos hace distintos. Marca la diferencia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, compartir contigo toda esta, tu gran experiencia. Muchísimas gracias, esperemos vernos en otra ocasión. Seguro. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias.